¿Qué es el Parque en Muerte? Parque en Muerte es básicamente una novela de intriga, pero contada en clave de humor. Una empresa fabricante de armamento decide, para mejorar su imagen corporativa, crear un parque temático, para lo cual compra las instalaciones de un viejo parque temático que ya quedó en desuso. Es una historia un tanto arriesgada. Hay un elemento que a lo mejor inquieta de entrada a algunos lectores. El leitmotiv o el elemento central podría decirse que es el suicidio. Pero el suicidio no es más que la excusa que yo necesitaba para poder desarrollar la trama de intriga de la manera que yo deseaba. Y lo que no hay que tener tampoco es miedo de hablar de cosas que nos guste o no, pues están presentes continuamente en nuestra sociedad. La isla de Bowen es una novela de aventuras a la usanza clásica, una recreación de la novela de aventuras de toda la vida. Cuenta la historia de la aparición de unas reliquias, unas reliquias que son sencillamente imposibles. Un arqueólogo inglés parte en su búsqueda, en la búsqueda del origen de esas reliquias, y se pierde, su expedición se pierde. Su mujer y su hija parten a España para buscar a un conocido explorador, para pedirle ayuda, para ir a buscar a Sir Fogart, que es el explorador perdido, el arqueólogo perdido. La aventura siempre tiene que ver con lo desconocido, con ir más allá de las fronteras, con cruzar la frontera de la civilización y llegar a un punto que está mucho más allá de lo que se ha visto hasta entonces. Está basado en el misterio de lo que no puede ser. Es decir, ocurren cosas a lo largo de la novela que no pueden ser, no son posibles, y los protagonistas intentan explicarlo o averiguar por qué eso se está produciendo, por qué ocurre eso. Es una isla en la que hay algo que no debería existir, y es una isla peligrosa, por supuesto, esto es una isla donde la gente muere, es una isla donde hay prodigios, ocurren prodigios. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.